La exposición fotográfica del artista español Héctor Mediavilla continúa abierta al público en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Penélope Mexicanas es el nombre de esta exposición actualmente en las salas de este recinto, y con la que se da inicio a un proceso de acercamiento entre el CAC y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Tenemos en las salas de exhibición temporales la muestra Penélope. Es verdad que esto básicamente se está trabajando con el Centro Cultural Español como para vincular más nuestro centro con otros centros hermanos que están dedicados al mismo fin, en pro de rescate del arte y la cultura. Penélope es una exposición que se está girando a nivel de la red de centros culturales de España. Es una producción que se hizo con el Centro Cultural de España en México, y que es ahí donde inicia la itinerancia. Somos el segundo país que la presenta, después va para América del Sur, a dos centros culturales de América del Sur. Y bueno, la exposición, como lo dice su nombre, Penélope, nos habla un poco de una investigación que hizo el fotógrafo Héctor Mediavía, que es un fotógrafo español, quien hizo una investigación y lo documentó con esta fotografía que nos habla todo el tema de migración. Imágenes que reflejan el drama que viven miles de mujeres, quienes sufren el abandono luego de que sus esposos e hijos se ven obligados a emigrar a Estados Unidos. Realidad que se repite en muchos países de América Latina. En total son 43 las fotografías expuestas en las salas de exhibiciones temporales del CAC. Muestras que serán expuestas hasta el 27 de julio. La jefa de museo del CAC nos habla también de otros proyectos para los próximos meses. Tenemos exhibiciones, por ejemplo, de arte contemporáneo, intervenciones en video. En agosto tenemos un artista invitado, que es Naum Flores. Es un artista hondureño, pero que reside en Canadá. Y en agosto también se van a estar desarrollando, vinculados al tema siempre del arte y cómo potenciar, una serie de talleres en el cual traemos talleristas del extranjero. Estos talleres están encaminados a potenciar el área de diseño en cuatro áreas. Diseño de joyas, diseño de modas, diseño industrial y diseño gráfico. Otro de los grandes proyectos que tenemos para octubre es el simposio de las artes visuales y escénicas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues básicamente hacer un análisis de cuál es la situación actual de las artes visuales y escénicas para un medio de fortalecer lo que es el aspecto de la investigación y la creación o producción de la obra artística en nuestro país. El Centro de Arte y Cultura de la UNAH está ubicado en el centro de Comayagüela. Sus puertas permanecen abiertas todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El CAC continúa así en su misión de apoyar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Jorge Ramos Lozano, UTV.